Sí, llegué hoy a las 11 de la mañana porque tenía que ir al médico, bueno, me vine más tarde y bueno, entro y mi hijo me dice, papá, falta el plasma, y bueno, lo busqué, miro y miro en la cocina, me forzaron a una ventana, me entraron por la ventana y me llevaron el plasma, menos mal que eso porque no me vieron otras cosas, pero bueno, hay cámaras a lo mejor que han filmado, capaz que el que la robó por ahí lo puede volver, pero bueno, son cosas que me cuestan, una cuchilla también, y bueno, ya estoy mal porque no puede ser que no haya seguridad acá adentro, Eso te iba a preguntar porque no es fácil acceder a un club cuando tenés una seguridad privada ahí Sí, sí, no sé, la verdad no sé, no lo puedo explicar porque yo hice la denuncia hoy, vinieron, la policía también sacaron fotos, todo, y van a venir los peritos, pero bueno, no vinieron, ya está, ahora yo quiero que no suceda más porque yo estoy trabajando, negro, vos sabés que me quedé en la calle Lo sé Y bueno Ricardo, solamente el plasma y esta cuchilla te llevaron Sí Pero todo me cuesta Obvio Todo, todo me cuesta Qué bárbaro Ricardo, ¿y había más cosas? Todo el año pasado, sabés que me quedé en la calle Me molesta, ¿me entiendes? Que haya gente que aproveche así Te preguntaba, digo, ¿tenían más cosas? ¿Había dinero o algo? Sí, 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 dinero también que había en la calle, pero a cambio, menos mal Y bueno, se llevaron, no importa, pero yo no quiero que siga sucediendo, ¿me entiendes? Porque van a meterse otra vez y voy a tener que meterme yo ahora a dormir acá, ¿no sí? Y esperarlo acá y meterle un tiro en la cabeza porque no puede ser eso, ¿no es? Qué bárbaro No es así, no es así No es así Yo, yo soy una persona de laburo Lo sé No es más Ricardo, ¿y la seguridad que te dijo de ir del club? Es que no es nada, no saben nada El club me dijo, andé a hacer la denuncia Acá la comisión del club me dijo, andé a hacer la denuncia Pero no voy a hacer la denuncia Ellos tienen que ser responsables también, ¿me entiendes? Hay que reforzar todo el club otra vez No sé, eso lo tiene que ver ellos Porque no puede ser un club siempre cualquiera, ¿me entiendes? ¿Cómo salió? Es un plan más grande, ¿me entiendes? Y bueno, me falta eso Ya la próxima me roban todo Aparte yo metí mucha plata acá adentro Porque completé las herramientas, todas las cosas Vendí mi auto, me quedé en la calle Vos sabés que me quedé allá también Allá en el 15 no me quedó nada Perdí todo y ahora me vengo acá Y empezamos otra vez Estaba avanzando un poquito, pagando mi deuda Y ya otra vez Es algo que no lo entiendo La verdad que no sé Esa ventana que vos mencionás Por la cual ingresaron Da los fondos del... Sí, al río, al costado del río A la punta del río, al costadillo ¿Y tienen manera de acceder que no sea por el portón principal? No, 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 no Estaba dicho que el portón tiene candados Tiene un candado a cada portón Todo vidrio, eso es lo que tiene Todas ventanas de vidrio Claro Pero, qué sé yo Yo no, no entiendo No, no sé Ahí abrieron después por el costado Abrieron y ellos saltaron Saltó uno para adentro Y ha entrado y salió por la otra ventana ¿El vidrio lo reventaron de la ventana, Ricardo? Está rajado, está rajado Está forzado y se ve que la ventana Como es la luminiño, viste Esa ventana lumini que la forzaba un poco La forzó y la... Sí, que saltan los pestillos de la ventana Y bueno, activé la alarma A lo mejor capaz que la alarma no saltó, viste Pero yo no quiero que siga sucediéndome esto Porque, no sé No, no, viste Vengo de una tras otra ¿Ustedes llamaron a la prefectura? No, no llamé Yo a la prefectura no llamé Porque yo no sé Capaz que le pertenece a la parte del río No sé Mañana le voy a preguntar Mañana le voy a hablar con el prefecto Le voy a dar la denuncia que hice acá Y le voy a explicar A ver si Si ellos pueden recorrer también, viste De noche Porque Esto le pertenece Creo que le pertenece a la prefectura No sé cómo será Decime Porque acá te acceden por el río Y vamos a ver cómo es Claro Claro Por eso te preguntaba Si ustedes le habían dado aviso a la prefectura Si, no Yo le voy a pasar por ahí Yo le voy a pasar por ahí Me voy a llegar a esta prefectura Si, se me quedó eso, viste Hablé con la comisaría Pero no Tiene razón Vos lo voy a hacer En la prefectura también Ricardo ¿Qué te dijo la policía? Y la policía me dijo Que Nada, nada Que si Podrían encontrar Pero no saben Acá las huellas Y si es un menor El que entró No pueden hacerle nada Porque al menor No se le saca huellas Y bueno Qué bárbaro Decime ¿A tu hijo Puede ser que también Le intentaron robar? No, no No, no Mi hijo no Ajá No, no Mi hijo no No, no No pasa nada Yo ve Estamos Vive conmigo Así que Pero bueno Tranquilo Ahora hasta ahora Termino mal Porque me hace mal a mí Los nervios Viste La angustia Porque Ahora me voy Y no sé si mañana vengo Y no encuentro nada ¿Me entendés? Me quedó una calle otra vez Lo único que me faltaba Te dijeron Ahora voy a hablar a la prefectura Tienes razón Ahora voy a hablar a la prefectura Te dijeron del club Si van a reforzar La seguridad ellos Interna Que tienen ahí No, no La verdad no le interesa nada Al club Así que más te lo digo Es así Y no es así No es así Yo tengo un contrato Y yo pagué un alquiler Y estoy pagando un alquiler por mes ¿Me entendés? Entonces necesito Yo creo que Necesito que me den la mano también Ricardo ¿Pudiste ver Si había algún seguimiento A ustedes En tu casa Algo que les haya No No, no No hay una marca de una moto Porque han venido En una motito Entraron Así que hay una marca En la rueda de una moto Ahí justo en ese lugar Donde entraron A robarme el plasma O sea que para vos Se la llevaron en esa misma moto Sí, sí Yo le dije a la policía Miren, están acá Y se hacen Desde que vos estás a cargo Ahí de la gerencia Del restaurante ¿Es la primera vez que te roban O ya te robaron antes Ricardo? Sí, la otra vez Pero no Hay que ver Yo me confié también ¿Qué sé yo? Uno piensa que acá es un club Y no te va a entrar nadie ¿Me entendés? Claro Que merecemos seguridad También nosotros acá Porque yo como inquilino de acá Merezco seguridad ¿Me entendés? Pienso yo, no sé Vamos a ver Puede ser que ahora Pongan un poco más las pilas Y controlen un poco más ¿Me entendés? Prometo que mañana Vamos a hablar con Con el presidente de la institución Con Pablo Giorgetti Bueno, para preguntarle A ver qué medidas Van a adoptar ellos con esto Lamentamos mucho Lo que te ha pasado ¿Tenés la marca del plasma? Digo, por si hay alguien Que se lo están ofreciendo Sí, un Itachi Un Itachi Un Itachi de 32 pulgadas Bueno, digo Que si hay alguien Que se lo ofrece Yo me Sabés qué pasa, Nero Que yo estoy contando la moneda ¿Me entendés? Vine acá empeñado Le debo a uno, a otro Perdonando de pagar Lo que me prestaron Que me ayudaron Todo lo que Le agradezco un montón Pero hay cosas que no No puede ser Cosas que yo Ahora no hablo No, no quiero Hay cosas que Hay que respetarlas Vamos a tener que tener palabra Yo soy de palabra ¿Me entendés? Yo me fui de verdadero Prodicó Pero no le debo nada a nadie Volví y no le debo nada a nadie Bueno, lo que hago es laburar Todo el día que me he ido Pero no quiero perder más, papá No quiero perder más No, no, no Estigo poniéndome en sesiones Pero los nervios De la columna Del estrés No es así No es así Hoy vine acá Y otra amargura más Y bueno ¿Qué pasa? Pero espero que no No sé Espero que no vengan más Porque Yo no sé por qué no Ahora mañana Voy a hablar con el prefecto Después le voy a llevar la denuncia Y le voy a decir Por ahí le pertenece a ellos también Y le voy a hablar con el prefecto